Si es verdad lo que dices y te basta conmigo Si a mi amor has venido sin poderlo evitar Si te sientes capaz, si te encuentras dispuesta Ya podemos juntar tu ternura y mi fuerza Si es verdad lo que cuentas de que nadie ha sabido Entregarse contigo como yo me entregué Si ahora empiezas a ver que soy más que un amigo Si ahora dices querer como nunca has querido Te prometo llenarte de cariño las manos Y aunque pasen los años desde hoy ya prometo seguir a tu lado Te prometo quererte sin jugar con engaños Sin tentar a la suerte que viene a ponerte por fin en mis brazos Si es verdad lo que sientes cuando abrazas mi cuerpo Cuando miras de frente y me empiezas a hablar Si has llegado a encontrar en mis sueños tu vida Si es que hoy sabes amar como nunca lo hacías Te prometo llenarte de cariño las manos Y aunque pasen los años desde hoy ya prometo seguir a tu lado Te prometo quererte sin jugar con engaños Sin tentar a la suerte que viene a ponerte por fin en mis brazos Te prometo llenarte de cariños Te prometo llenarte de cariño las manos Y aunque pasen los años desde hoy ya prometo seguir a tu lado Te prometo quererte sin jugar con engaños Sin tentar a la suerte que viene a ponerte por fin en mis brazos Sin tentar a la suerte que viene a ponerte por fin en mis brazos Gracias.